Luego de que Dana García revelara a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus tras un viaje a España, la actriz se ha lanzado contra los medios de comunicación, principalmente contra el programa de espectáculos Ventaneando pues aseguró que su imagen ha sido perjudicada. Y es que el escándalo se desató luego de que el director de la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, José Elías Moreno, afirmara en una entrevista con el programa de televisión azteca que el cierre de puertas de la organización parte de la visita de la colombiana a las instalaciones. Dicha información causó el enojo de García quien arremetió contraventaneando a través de su cuenta de Twitter. ¿Pero qué es esta ridiculez? Dejen de desinformar. El contagio fue en España no en México. Por favor, necesitamos medios eficientes con información verídica. Es lo que merece México. Y todo el mundo, escribió la actriz. Más tarde, la cuenta del programa respondió a Dana y le pidió que leyera la noticia completa pues su reacción se debe a que únicamente se enfocó en el título de la nota, sin embargo, la protagonista de Amor Bonito continuó con sus críticas hacia el medio. Ventaneando por eso los medios cada vez pierden más credibilidad. México merece un periodismo de calidad. No garatijas, agregó. Finalmente, Dana exigió una disculpa pública por parte del programa encabezado por Pati Chapo y de la Andy. Pero si regresé al país desde España, en donde se dio el contagio, el sábado. No sean ridículos por favor. Qué falta de respeto a mi persona y mi familia y a su público. Exijo una disculpa pública ventaneando y la Andy, también nos doy una aclaración pública, añadió, añadió.